¿A quién verán pelear ese sábado? Aficionados yucatecos hablan de sus preferencias para las peleas del sábado del Grito de Independencia. Unos prefieren ver a Chávez Jr. y otros al Canelo Álvarez. ¿Usted qué opina? Las imágenes son de Gaspar Silveira Malaber. Soy Henry Vidal y mi peleador preferido es Julio César Chávez. Yo le voy a Chávez. Mi nombre es Mario Cortés, entrenador de boxeo. Yo voy a ver la pelea de Chávez contra la Maravilla Martínez. Hola, soy Diego Ramírez, medallista de la Olimpiada Nacional de bronce. Voy a ver el sábado la pelea de Canelo Álvarez contra José Cito. José Alberto López Ávila, Maravilla contra Chávez. Me llamo Melissa Gómez López, soy boxeadora y voy a ver la pelea de Canelo. Me llamo Paul Vázquez, soy peleador profesional. Y el sábado vamos a ver la pelea de Maravilla con Chávez. Esperemos que gane Chávez. Soy Hermini Witt, boxeadora amateur y voy a ver la pelea de Chávez Junio con la Maravilla. Soy Herminda María Pérez Trubos y voy a ver la pelea del Canelo. Mi nombre es Marisa Valentina Toledo, Cuba y practico boxeo y voy a ver la pelea del Canelo Álvarez. La de Maravilla es la pelea del Canelo Álvarez. Gracias.